Hola chicos, ¿cómo están? Yo muy feliz de trabajar con ustedes y poder presentarles un material muy bueno donde vamos a aprender lo que es la secuencia numérica. Hoy vamos a trabajar con algunos numeritos para entender cómo esa secuencia se va a ir dando sumando unos numeritos hasta llegar a una cantidad. Voy a subirme acá en esta plataforma porque la altura no me da para otra cosa, pero ustedes sí, ¿cierto? Y nosotros vamos a empezar ese trabajito. Si hay algo que me da es la pancita, pero no la altura. Así que nosotros vamos a trabajar con una secuencia numérica. Ustedes en sus casas están ahí sentaditos observando lo que nosotros estamos haciendo y tienen un material que han recibido para que podamos hacer estas tareas en casa. Nosotros no queremos que ustedes salgan, queremos que estén ahí bien quietitos trabajando, pero no queremos que tampoco pierdan la secuencia del aprendizaje. Así que vamos a trabajar todos juntos. Primero, en el material que ustedes tienen, vamos a ver un pequeño ejercitario que tenemos acá donde vamos a completar esta secuencia de números hasta llegar al 10.000. Y vamos a hacerlo en dos líneas. La primera línea que tenemos acá y la segunda línea que tenemos acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llenar estas casillas que tenemos en blanco con los números que le siguen al siguiente después del número que tenemos enfrente. Bueno, como ejemplo tenemos, acá tenemos el número 1.000. El siguiente número es 1.500. Entonces, de 1.000 a 1.500 saltaron 500 numeritos. Entonces tenemos que ir dando esa misma secuencia de 500 hasta llegar a 10.000. Si acá teníamos 1.000 y acá 1.500, a 1.500 le tengo que sumar otros 500. Entonces, ¿cuánto voy a tener acá? Escuché que todo el país me dijo 2.000. Muy bien, entonces colocamos acá 2.000. Y veamos entonces, el siguiente cuadrito tenemos que llenar con otros 500 más adicionado al 2.000 que ustedes me habían dicho que ubicaron acá. Si yo tengo 2.000 más 500, ¿cuánto va a sumar acá? Escucho, 2.500. Muy bien, espectacular. Ustedes saben todo. Buenísimo. Entonces, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, en la secuencia sumado más 500, correctamente nos da 3.000. Si le vuelvo a sumar otros 500, correctamente me da 3.500. Si le vuelvo a sumar otros 500, correctamente me da 4.000. Y llego a una casilla en blanco. Ese casilla en blanco, si a 4.000 le tengo que sumar otros 500, ¿a cuánto llegaría? Correcto, ustedes lo dijeron, 4.500. ¿Se van dando cuenta? Esto va sumando de a 500 en 500 hasta que estamos llegando a una cifra que todavía no es lo que nos pide el ejercitario. Porque el ejercitario nos pide llegar a 10.000. Y nosotros, entre 4.500, que ustedes me dijeron que estaba de acá, más 500, llegamos a esta cifra que correctamente es 5.000. Hasta ahí, vamos bien con la secuencia de números. Vamos a la siguiente línea que tenemos por debajo. Entre 5.000, que fue el último valor de la primera línea, sumado a otros 500, acá me da como resultado 5.500. Ustedes me siguen desde sus casas. Este siguiente cuadrito en blanco, tengo que llenar con el mismo valor sumado. Significa, a 5.500 le tengo que adicionar otros 500. ¿Y cuántos tengo? 6.000, correcto. 6.000, entonces anotamos aquí 6.000. Y luego tenemos que sumarle a 6.000, que ustedes identificaron, otros 500. ¿Y a cuánto vamos a llegar acá? 6.500. Perfecto. Ustedes van siguiendo sus casas y van tomando nota en sus ejercitarios de estos numeritos que van sumando de a 500. Luego nosotros, a 6.500 que ustedes identificaron, llegamos a 7.000 sumándoles otros 500. Y pasamos a la siguiente casilla en blanco, que vamos a sumarle otros 500. ¿Se van dando cuenta? Nosotros vamos sumando de a 500 en 500 hasta llegar a nuestro objetivo, que era sumar 10.000. Acá, a 7.000 le voy a sumar otros 500. ¿Y a cuánto llega? No, vos dijiste bien, 7.500. 7.500. Entonces, entre 7.000 y 7.500, la diferencia sigue siendo de 500, por lo tanto seguimos sumando de a 500. Entre 7.500 que vos dijiste que estaba correcto, le sumamos otros 500 y sube a 8.000 nuestra sumatoria. Y a 8.000 le sumamos otros 500 y subimos a 8.500. Tenemos otra casilla en blanco, que le sumamos otros 500 y ¿a cuánto llegamos? Exacto, 9.000. Entonces, de 9.000 le sumamos otros 500, llegamos a 9.500. Y acá completamos nuestro recorrido dentro de los cuadritos, completando cada uno de los cuadros vacíos hasta llegar a la cantidad de 10.000 que nos pide el ejercitario. Fácil, sencillo, para que ustedes puedan aprenderlo en casa. Vamos a ver otro ejercicio de la misma forma y les quiero mostrar porque ustedes lo van a llenar en sus casas y después yo voy a repasar. Les voy a dar 5 minutos para que ustedes lo puedan hacer. Primero, entre 10.000 y 9.000, ¿cuánto es la diferencia? Acá ya no vamos a sumar 500 como fue en el ejemplo anterior, sino que vamos a sumar... Perdón, acá vamos a restar. En el primero era suma y acá vamos a ver una resta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A 10.000, baja 9.000, ¿cuánto bajó? Correcto, bajó 1.000. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hice en esta secuencia? Resté. Si yo quiero llenar los cuadritos, mi número, que frecuentemente voy a restar en este caso, va a ser 1.000. Entonces, a 9.000, si le resto 1.000, ¿cuánto me queda? Correcto, 8.000. ¿Se van dando cuenta? En el primer ejemplo era suma, en el segundo ejemplo era resta. Entonces, nosotros podemos hacer de ambos lados la secuencia de números, tanto en forma ascendente, significa sumando, o en descendente, significa restando. La secuencia siempre lo vamos a hacer de esta forma. En el caso de esto, dijimos que vamos restando de a 1.000. Llegamos a 7.000 y ¿qué ocurre acá? De 7.000 restamos 1.000 y ¿cuánto nos queda? Correcto, 6.000. En el ejercitario vamos viendo que nos pide llegar hasta 1.000 y hasta ahora llegamos a 6.000. Si le resto otros 1.000, me va a llegar a 5.000, que es lo que está dentro del ejercitario. Hasta ahí, ustedes lo están haciendo muy bien. Vamos a llenar este siguiente cuadrito. ¿Qué tenemos? 5.000 fue nuestro último número, restamos otros 1.000. ¿Y cuánto nos queda acá? Correcto, 4.000. Y así va bajando porque en este ejercitario lo que estamos haciendo, vuelvo a reiterarles, es restar. Entonces, de 4.000, si le resto otros 1.000, me queda 3.000. Y acá está perfecto, correcto, está el ejercitario. ¿Después qué tengo que hacer? Le escucho. Claro, restar 1.000. Y si yo a 3.000 le resto 1.000, ¿cuánto me queda? 2.000, correcto. Anoten 2.000 en el cuadrito. Y si yo a 2.000 le resto otros 1.000, ¿cuánto me queda? 1.000. Y llegamos al objetivo que nos dio este material. Es decir, acá hemos hecho una secuencia numérica sumativa de 500 en 500, partiendo del 1.000 hasta llegar a 10.000. Y acá hemos hecho una secuencia de resta. La diferencia era 1.000, fuimos restando y llegamos desde 10.000 hasta 1.000. Ese es el primer ejercicio que estamos haciendo en esta tarde. Ahora, en otra parte del ejercitario vamos a ordenar los números. Y ustedes ya conocen cuáles son los números mayores o menores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este cuadro que tenemos acá, o mejor dicho, en estas opciones de respuesta que nosotros tenemos acá, vamos a llenar con estos mismos numeritos. No vamos a cambiar los numeritos. Son los mismos numeritos, pero la tarea que ustedes van a tener es ordenar de menor a mayor. Significa que primero, entre estos números, vamos a elegir cuál de ellos es el de menor valor. Y yo voy a nombrarles los numeritos que voy a citar y ustedes me van a decir cuál es el menor. Correcto, tengo 55, 22, 1,000, 66 y 11. En total tengo 1, 2, 3, 4, 5 numeritos. ¿Cuál de ellos es menor? Y me fijo acá. 55 es menor que 11, no. 22 es menor que 11, no. 1,000 es menor que 11, no. 66 es menor que 11, no. ¿Cuál es el número menor? 11. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a traer el número 11 como primera opción. ¿Por qué? Porque el ordenamiento lo voy a hacer de menor a mayor. Entonces, anoto acá el 11. Así de fácil. ¿Cuántos números le quedan? 4. Entre estos números que quedan, ¿cuál es el número que le sigue al 11? Y es correctamente el 22, que es el siguiente número menor. Ahora, ¿qué hago? Traigo este 22 y si ustedes lo quieren hacer como ustedes tienen sus cuadernitos, vayan encerrando en circulitos aquellos que ya pusieron en su ítem de respuesta. Hasta el momento pusimos el 11, pónganle un circulito. Ahora el 22, pongámosle otro circulito. Entre, ¿cuál es el siguiente número entre estos que viene después del 22? Y vemos que el siguiente número correctamente es el 55. ¿Qué debemos hacer? En la siguiente coma vamos a poner el número 55 y voy a agarrar con mi bolígrafo o mi lápiz y voy a encerrar en círculo para acordarme que ese numerito ya está dentro de mi respuesta. ¿Cuál es el siguiente numerito que viene posterior al 55? Correctamente el 66. Entonces, si ustedes lo identificaron, ¿qué nosotros debemos hacer? El mismo procedimiento. Vamos a encerrar en circulito el 66. Vamos a traer en nuestro ítem de respuesta para ordenar de esta forma. Entonces, ¿cuál es el último número que nos queda? El 1000, que es el mayor de todos. ¿Dónde vamos a llevar el 1000? En la última, después de la última comita que tenemos acá. De esta forma hicimos un ordenamiento de menor a mayor de los números que tenemos en este primer ejercicio. Es decir, primero el 11, luego el 22, luego el 55, luego el 66 y luego el 1000. De esa forma hicimos un ordenamiento de menor a mayor en este caso. Muy bien. Vamos a probar con otros numeritos. Siempre dentro de la opción de menor a mayor. Y vemos acá. Tenemos cinco numeritos también. Tenemos el 12, el 109, el 1500, el 5000 y el 30. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver cuál de estos numeritos es el de menor cantidad. Entonces, veo acá y ustedes me van a decir, ¿cuál es el de menor cantidad? Exacto, el 12. Entonces, ¿qué hacemos? Este 12 vamos a encerrar en un circulito y vamos a traer antes de la primera comilla. Entonces, ubicamos acá el 12 y luego vemos entre los números que nos quedan todavía, vemos cuál es el que le sigue a 12. Y yo veo, ¿109? No, correcto. No es el 109. ¿1500? Tampoco. ¿5000? Menos. ¿Cuál es el que le sigue a 12? El 30, correcto. Es el 30. Entonces, encerramos en un circulito y llevamos el 30 en la siguiente comilla. Muy bien, nos solan tres numeritos. El 109, el 1500 y el 5000. Son tres numeritos que nos quedan. ¿Cuál de estos tres números le sigue al 30? Ustedes me dicen, hay tres nomás allá. ¿Cuál es? Correcto. El 109. ¿Qué hacemos? Encerramos en un circulito y llevamos 109 al lado del 30. Y a partir de ahora nos quedan dos numeritos que ustedes me van a decir cuáles son. Entre 1500 y 5000, ¿cuál le sigue al 109? ¿Eh? No escuché bien. Claro, 1500. Muy bien. Entonces, 1500 vamos a encerrar en el circulito, vamos a llevar acá. ¿Y cuál es el último número? El 5000 que vamos a llegar después de la última coma. Ahí tenemos ordenada esta siguiente opción de menor a mayor. Muy bien. Y el último ejercitario que yo les voy a dejar para que ustedes lo hagan solitos en sus casas. Ahora, esto le van a entregar a sus papás, a sus mamás, a la persona que está con ustedes trabajando y luego le vas a llegar a la profe. Muy bien. Y el último nos pide que trabajemos con signos. ¿Cierto? Entonces, primero vamos a recordar. Este simbolito que es una B corta medio al revés. Significa signo de mayor. Este simbolito que es una B invertida al otro lado es menor. Y esto es igual. Son tres símbolos. Mayor, menor, igual. ¿Y qué nosotros tenemos que hacer acá? Sencillamente colocarle el simbolito dentro de cada opción. ¿Y cómo vamos a tomar? Decimos, 9876. ¿Es mayor o menor a 5530? Correcto. Es mayor. ¿Qué simbolito le vamos a poner? Este. Ahí está. Ustedes están en lo cierto. Entonces, vamos a poner acá el símbolo de mayor. Vamos al siguiente. 5487. ¿Es mayor o menor que 7460? Correcto. Es menor. ¿Qué simbolito vamos a ubicar acá? El simbolito del menor, que es este. Muy bien. Y luego vemos la última opción. 10.000 y 10.000. ¿Qué son? Iguales. Entonces, le ponemos símbolo de mayor o menor. Claro. Ni de mayor ni de menor le ponemos el símbolo de igual. Y ahí completamos nuestro ejercitario y terminamos la tarea por hoy. Gracias, chicos. Acuérdense de lavarse bien las manos. Acuérdense de dormir temprano y quedarse en casa. Bye, bye.